¿Qué quieres? Uy, no, no, ahora no, 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 no puedo. ¿Seguro? Sí, sí, de verdad, de verdad. Además, pues tengo un lío aquí de tres pares. Venga, hombre, que es Navidad. ¿Dale un poco? Coño, no. Es Navidad. Navidad. No hay más. Hecho. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias.